Música Quisiera decir cantando que añoro tu hermosura Tu riqueza de natura, manzorro, tu igualdad Adornado de amambay, tus aguas corollosas Bajo arboleda pronto seré riqueza del paraguas Música Yo soy el admirador de tus valles y de tus prados Vuelvo a decirte cantando que añoro tu hermosura Tus hombres son laboriosos, tus mujeres más que bonitas Eres tu cuna bendita, la más bella del paraguas Música 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 Bajo tu cielo sentí la calma, pasé los años de mi niñez Aunque me bache lejos, muy lejos de ti mi pueblo no olvidaré Música 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 ¿O piñar? ¿Eh? ¿O piñar? ¿Y que tú me opines en el esponso? Sí, pido, pido. Y ya pula, ya en el esponso. No, Ramón, quiero... Sí, señora, adelante. ...decirme un segundito. Quiero agradecer el nombre de los ídolos de Piribé, que son mi familia, a estos grandes amigos de la familia de Canal 9, por las buenísimas atenciones para ellos, en nuestro saludo de respeto, y para que siga trabajando en este hermoso canal, y que ya que nosotros estamos otra vez por primera vez, después de por lo menos 25 años, cuando estaba Don Miguel Ángel Rodríguez, pero ahora estamos otra vez, y nosotros somos la familia de todos ustedes, y muchísimas gracias. Y antes que nada, quiero agradecer también, o quiero saludar, en nombre de los ídolos de Piribé, a todas nuestras familias de la ciudad de Piribé, y a todas las familias que están radicadas aquí en este hermoso Paraguay de Asunción, vamos a decir, en Asunción del Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, y para todos ustedes, nuestro cordial saludo, y que siga adelante con su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andébeca, tus amigos. Te hará 60 listas, y todo eso no hay allá. Ya, y todo eso es lo que ya es, pues, y nada, como un profesor. Ah, pues, te digo, ¿eh? Entonces, la gente, ¿qué te digo que te digo? O, ¿huntos? O, ¿huntos? ¿Huntos? ¿A los ídolos, de carámosis? O, ¿huntos? 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 bueno, es mi número, no es 25-48 0-515 0-515, 25-48 0-515, 25-48 0-515, 25-48 0-515, 25-48 0-515, 25-48 Eres mi náceme, el voto se te hará, mi sí, mi sí, mi entero en tu acción. Eres mi náceme, mi náceme, el voto se должен ser enamorada para mí. Mi náceme exótico y entonces lo vemos Eres mi náceme, mi sí, mi mírate, apoye a tíMake. A ver, doy coba, doy co není de viver Música 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 Música